Ahora regresamos con Frida Chiquita, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Isabel Isabel, ¿y qué? ¿Por qué estás hoy así vestida? Cuéntame a quién quieres representar Yo quiero representar a Frida Kahlo ¿Quién era Rita? ¿Quién era Frida Kahlo? Ella era una pintora, era mi favorita pintora ¿A ti también te gusta pintar? Sí ¿Cuáles son tus colores preferidos? Azul y amarillo Y en kinder, no primero, fue cuando aprendió sobre Frida y se comunicó mucho con ella Entonces empezó a leer sus libros, a leer su historia y dice que se volvió su fan número uno ¡Qué bueno! Y me contaba que le gustaban los colores y le gusta dibujar y es muy buena niña en la casa Muchas gracias por su tiempo y continuamos aquí en Mola ¡Vamos! 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 ¡Vamos!